El diputado del MAS, Henry Cabrera, pide que los gerentes del Banco Unión pongan sus cargos a disposición para someterse a una investigación por los desfalcos registrados. El diputado del MAS, Henry Cabrera, se pronunció por los desfalcos en el Banco Unión. La investigación tiene que subir mucho más allá. Por lo tanto, todas las autoridades como gerentes, directores del Banco Unión, tienen que colocar primero su cargo a disposición. Segundo, solicitar que están prestos a poder hacer conocer toda la información necesaria para esta investigación imparcial. Mientras que el diputado de la oposición, Pablo Barrientos, pidió a la Fiscalía General y Departamental amplíe las investigaciones. Es exigirle a la Fiscalía, al Ministerio, que realmente los verdaderos involucrados, las personas que toman las decisiones, sean los que tengan que pagar las consecuencias. Por lo que lo que estamos viendo en estos desfalcos, que no es algo normal, y no es algo que se tiene que repetir, no tiene que llegar a pasar con el dinero de todos los bolivianos, es que estas personas paguen por los delitos ocasionados y paguen realmente y devuelvan ese dinero a todos los bolivianos. Los diputados de oficialismo y oposición piden que se terminen los desfalcos y las investigaciones se amplíen a más funcionarios.